Buenas tardes, soy Marta. Mirad, hoy vamos a hacer una receta que se llaman galletas del tenedor. Estas galletas en mi casa las tenemos muchísimo cariño porque nos las hacía mi madre desde que éramos pequeñitos y además cuando las hacía el fin de semana pues nosotros le ayudábamos y le hacíamos las bolitas y luego le poníamos el tenedor a todas las bolitas entonces aunque en realidad se llaman de otra forma en mi casa siempre se han llamado galletas del tenedor. Bueno, pues mirad, vamos a empezar. La receta la vamos a hacer para un huevo porque la verdad es que el cunde mucho. Mirad, los ingredientes son para un huevo. Esto si queréis hacer más huevos se multiplica por tantos huevos como queráis poner. Es para un huevo, un huevo. Margarina, que es margarina de maíz Luego azúcar, perdón, la margarina tiene que ser de 160 gramos El azúcar, 125 gramos Harina, 250 gramos Royal, una cucharadita Ralladura de un limón Cuanto más picadito mejor Que no tenga nada blanco O sea, solamente lo que es el amarillo del limón Y luego sal una pizca Estos son los ingredientes para un huevo Bueno, pues yo ya he puesto el huevo Y el azúcar Entonces, ahora ya lo ponemos en la batidora Para que bata Esto tiene que batir bastante Bueno, pues mirad, ya tenemos el huevo y el azúcar Con el relieve ¿Veis el color y la textura, no? Pues entonces, ahora Le vamos a añadir la margarina Que, claro, conviene que esté lo más blanda posible Si las hacéis por la tarde Pues sacarlo de la nevera por la mañana Y así ya queda completamente blandita Hasta ahora hemos echado en el bol El huevo El azúcar La ralladura de limón Y ahora vamos a poner una pizca de sal Bueno, entonces ahora vamos a mezclar El royal con la harina Para que quede todo lo más uniforme posible Una cucharadita colmadita de royal Más o menos así Y lo ponemos en la harina Que le vamos a echar a toda la pasta esta Que tenemos ahí en el cuenco Y entonces la distribuimos lo mejor que podamos Entre la harina que tenemos ya Separada y pesada Entonces voy poniendo la harina Bueno, pues ya tenemos aquí La masa de las galletas El horno ya lo hemos enchufado Hemos puesto aire Y lo hemos puesto a 200 Bueno, pues ya estamos haciendo las bolitas Entonces Da igual que nos queden perfectamente redondas Porque tampoco no hay ningún problema Porque ya luego El propio horno Y con el tenedor Se van unificando bastante bien También es verdad Que dependiendo de las manos Pues unas saldrán más grandes Otras más pequeñas Pero bueno, eso es Lo normal Porque claro Esto es una forma De ver que efectivamente Son caseras completamente ¿Veis? Se ponen así todas redonditas Si veis que se os pega un poquito en la mano Lo que podéis hacer es O bien Meterlo un poquito en la nevera Para que se seque un poco O si no también Poner un poquitín De harina En la mano Bueno, ya tenemos la primera bandeja Entonces lo que es Ahora para poder Poner el tenedor encima Y que no se nos quede pegado Lo enharinamos un poquitín Y lo ponemos encima De la galleta Con un poquitín Que hagamos de presión Es suficiente Porque se marca muy bien Entonces ahora Las metemos en el horno En la parte de abajo Ya tenemos La segunda bandeja hecha Con las bolitas Entonces Como tenemos la primera en el horno Las vamos a subir un poquito Para que se tueste Y esta La ponemos en la parte de abajo Del horno Para que vayan Tomando calor Bueno, pues mirad Ya están Las primeras galletas Ya están hechas Las de abajo Las metemos en la parte de arriba Y la que se va a la bandeja La metemos En la parte de abajo Las vamos despegando un poquitín Pero vamos No están nada pegadas Y las vamos metiendo En la caja Es importante Dejarlas enfriar Antes de comer Porque si no Nos pueden sentar fatal Bueno, pues Ya hemos terminado Nuestras galletas de tenedor Y aprovechando Que en Madrid Estamos ahora Todos recluidos en casa Por el coronavirus Que espero y deseo Que termine cuanto antes Y que si ha afectado A alguno de vuestros familiares Pues se pongan buenos Y para que tengáis entretenidos A toda la familia Pues os enseñamos esta receta Las vamos a subir A recetas que dejan huella Para que la podáis ver Tantas veces como queráis O incluso invitar A vuestros amigos Y familiares A que lo vean Y que la hagan Sobre todo Porque les va a chiflar Bueno, yo ahora Me voy a comer una Un abrazo a todos Y muchísimas gracias Por seguirnos Por favor Si os gusta Darle a me gusta Muchas gracias Han salido buenísimas ¡Gracias!